Hola chicos y chicas, me encuentro aquí en Cuenca de Hecho del Azar Porque como ya les mostré en un video anterior, subí de Reputación Exaltado con la tribu Corazón Sonético Entonces esta vez toca, aquí como se pueden dar cuenta, me sale todo en verde y puedo comprar ya las cosas y todo Así que, ahí está, les voy a dejar el link por aquí por si quieren ver algunos truquillos para poder subir de reputación Ya que les muestro todo en la cadena de misiones para subir con esta facción Ahora me encuentro aquí para subir de reputación con la facción adversa que son los oráculos Que es la que más me interesa porque ellos nos venden un huevito, tenemos que dejarlo como fermentar o algo así durante 7 días Dentro del huevo nos pueden salir mascotas de compañía, nos pueden salir también monturas voladoras Así que es como bien interesante Por eso yo recomiendo empezar siendo exaltado con esta facción, después cambiarnos y ser con la otra Así que cuando yo termino de ser exaltado con esta facción, me dan esta misión Y esta es para comenzar la facción, la cadena de misiones con los oráculos Así que la vamos a tomar y nos dice que tenemos que encontrar un oráculo a la lluvia que está herido, que está aquí cerca Así que en el mapa me muestra que está aquí mismo Y vamos para allá a ver qué tal nos va Y acá hay uno Tengo que hablar con él Agáchate y ayudo al oráculo a la lluvia herida a levantarse Ya viene este Y tengo que matarlo, esa es la idea Ahí está Sale un chamán Lo puedo deshoyar Interesante Y puedo hablar con el oráculo Bueno, el oráculo se pone de pie Siguiendo órdenes Lo tomo Completar la misión Ah, y subió el tiro con los oráculos Ya, bien Ahora soy amistosa Acá está con el registro Y soy odiada con la tribu de corazón frenético Por eso que se fue el personaje de la tribu que estaba al lado mío Ya, ahora entiendo Ahora él me da una misión Que se llama malentendidos afortunados Vamos a ver qué nos dice Escolta al oráculo Hasta el canope de la lluvia Ah, ya Ya habla con Soapinstan Ya Puedo elegir entre esto Así que tengo que escoltarlo Me imagino que él se va a mover Estoy preparada para viajar a tu volador Ya Ah Bueno, ahí vamos Es como lento ¿Por qué se dan las tremendas vueltas? ¿Pero dónde van? Ah, ya Es como linda la historia De lo que me dicen acá No sé si le interesan las historias de WoW Y De las facciones y todo Son súper interesantes A mí me gusta mucho leer Lo que me están diciendo Cuando le estoy entregando las misiones y todo eso Ah, es aquí mismo ya Ahí está Ya me salen en verde Son más amistosos Ya, llegamos Y tengo que hablar con Tengo que matarlo ¿Tengo que matarlo? ¿Pero? Creo que no Estoy atrapada Creo que lo tenía que matarlo Ah, dice gracias Ah, ya Entonces sí Hablo con él Y le entrego la misión que acabo de hacer Y le pido la cosa más cara Para poder Después venderla Porque No me sirve nada Ya Subimos Todo bien Ahora me dice El objetivo de la misión es matar Quiero que mates a Venopunta Y a 10 cobras a Emperador Si pierde la bolsa Habla con el sumo Ya Aceptar Esta misión Ya Me imagino que será fácil Es cosa de ir y buscar y matarlo Deben ser aquí mismo Tengo que buscar las cobras Siempre está lleno Siempre Y ahora no hay ninguna Están todas juntas Las odio porque me tiran unos venenos asquerosos ¿Sabes lo que voy a hacer? Les voy a bajar el volumen Algo Está demasiado fuerte Ya Ahí sí Bueno No sacarle nada Pero Siempre me gusta revisar Para ver si me da algo interesante Uno nunca sabe No Ya Entonces continuamos No, no es esta Aquí hay otra Creo que Ah, llevo cuatro ¿Por qué estoy tan lenta? Creo que me falta algo ¿Tengo todo? Seis Bla, 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 bla No Pobrelo siempre Está lleno De cobras Siempre ¿Cuál será Venopunta? Ah, ya Por aquí Por aquí También hay No puedo lanzar ese chico aún Ese chico aún no está listo Necesito un objetivo Me falta una y me falta Venopunta Venopunta no tengo cuidado No puedo lanzar ese chico aún Venopunta está acá Lo bueno es que existe el mapa Y el mapa me indican todo Por aquí Es diferente Ya vamos Ahí está ¿Qué nos da ganopunta? ¿La puedo sellar? Sí ¿Ya quiere entregarla? Ah, aquí mismo ya Bueno, sirviente, guerrero, ya Se la entrego a Sumo Haz que se vaya la serpiente mala Se llamaba la misión Se la entrego Muy bien Volví a subir 3500 puntos Que es lo que he estado subiendo constantemente Ahora me da otra misión Me dice Quiere que le hagas una oferta de paz Al chamán Bechik Y vuelvas con su respuesta Si pierdes la bolsa de bichos ¿Qué bolsa de bichos me dio una bolsa? Ah, llama o retira al lafo Ya Entonces La acepto Tengo que ir a agarrar con un No cumples los requisitos ¿Qué pasó? Tengo que retirar al lafo ¿Para qué? Esa otra misión nunca me la dio Ya, no importa El lafo me da otra Me dice Recoge 6 de los tesores Que el lafo encuentre Y llévaselos al Sumo Oráculo Justamente el lafo Va a dejar unos Ay, ¿por qué me sigue? ¿Y dónde están los Tesoros? ¿Qué? ¿Dónde los encuentro? Me imagino que como todas las cosas Aquí en WoW deben tener destellos Las cosas que quieren que yo pille Ahí lo vamos a leer de nuevo Dice Recoge 6 de los tesoros Que lafo Ah, y vuela Que Lafo Encuentre Y llévaselos al Sumo Oráculo Nah Si pierdes la bolsa Habla con el Sumo Oráculo Y insta en el cánope Substancia alegrada Si llevamos más ofrendas Para el santuario No tenemos que ir lejos Siempre hay cosas que encontrar Cerca del pueblo Solo hay que buscar brillos En la tierra Ah, ya Acá hay Aquí ve un brillo Igual más bichos brillantes A nosotros gustan bichos Que perfecto Ahí está Que tierno Ya Eh, donde más brilla Brilla, brilla, brilla Aquí vi otro Bien, Lafo Vamos Ay, que tierno Dice Oh, cositas brillantes Ya por Lafo Eh 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 Creo que Eh, no ¿Dónde más brilla? Acá hay otra Lafo no me falló Ah, lo dejo acá Dos Quizá acá lo dejó Y yo no lo vi Creo que Nunca brilló aquí Llevamos Lafo Acá Bien Bien, Lafo Tres Acá había otro delante Oh, en el agua No, son los destellos de los peces Ya Lafo aquí Creo que no es en todos los destellos del suelo O es por este lado No sé Porque en la descripción de la misión me dice que no vaya muy lejos Vamos, Lafo Ya Lafo es muy lento Ese es el problema ¿Dónde más brilla Por aquí Creo que brilla Por aquí Por aquí de un día Oh, era una ronda Acá brilla No Acá está brillando Aquí Arrido Ay, que Lafo No siempre son grandes Acá hay uno Ah, no Tonto Pero esto brilla ¿No será eso, cierto? No Eso era lo que vi Ya jamás fue un brillo negativo Acá hay algo Por aquí Estoy segura Aquí Chalafu se emociona Y lo deja Antes de llegar Y acá hay otro brillante Ahí está Yo todo el tiempo Buscando algo amarillo Grande Y vuelvo Para hablar con Sumo A los dioses Les gustan las cosas brillantes Aquí se llamaba Continuar Se la entrego Y la completo Me da de nuevo 3500 Y me da otra misión Que se llama Hacer las bases Y esta es la que La vez pasada No la tomé Aceptar Ahora la puedo tomar Ya Eso era lo que Primero tenía que hacer La misión de la Y después hacer esta Donde no tenía los requisitos Se llama Hacer las bases Quiere que vaya Con un chamán Así que El chamán Está No sé por qué No sé por qué La foe va conmigo Pero voy para allá Acá está el chamán Y de que hable con el chamán Blablabla Vengo a hablar contigo No, no tengo Intenciones malas What? Como que me la rechazó Pero se completó Aquí me dice Corazón frenético Matarte Si tú volver Tú Yano Bienvenida aquí Ok Bueno ¿Qué le voy a hacer? Si él no me quiere Así que ahora Me devuelvo con los oráculos En realidad Es la facción Que más me interesa Ahí quedó la foe Y vuelvo a hablar Con el sumo Hacer las bases Como siempre Elijo el más caro Para poder venderlo después 2,98 Este Vuelvo a subir 3,500 Y ya vamos En ¿En qué tipo de reputación? En honorable Bien Vamos súper bien Esta misión se llama Ya has vuelto Ve al refugio Y habla con el Clama neblina Su papo Ja Ya Aceptar Y él está Aquí ¿O no? ¿Dónde está? Oh está allá Ya Vamos Ve al refugio Y habla con tal persona Si pierdes el cristal favorito De Falón Habla con el sumo oráculo ¿Qué cristal? ¿Me dieron un cristal? Ahí está El cristal Llama o retira a Haloth Si es que está dentro En este momento O sea, más encima puede que no esté Por aquí está Por aquí está Ya llegué Ah ya Acá está Por aquí está Hablo con él Ya has vuelto Se la entrego Y todo bien Ahora Acá me dan Ah, me dan dos El tesoro El tesoro Sur la niebla Y para aquí Entonces La joya Ya El tesoro perdido Se llama una La tomé Y la otra se llama A la fuerza Ya El tesoro Vamos a ver Que tal Ah, están todos aquí Están todos acá arriba Así que vamos para allá Tengo que matar Bueno, la misión uno Se llama El tesoro Susurra niebla Perdido Donde tengo que matar Al señor de la guerra Tartek Y un tesoro Susurra niebla No sé si es matar O sacarlo Y el otro se llama A la fuerza Y tengo que matar Estos que están aquí Los vamos a hacer Al dos al mismo tiempo No me voy a Oh, ¿qué es eso? No Ya Los voy a hacer Los dos Porque Así voy avanzando Ya Es solamente matarlos Eso es algo bueno Carruñero Me están echando Porque según la historia Ellos están súper enojados Porque yo me cambié De facción Me dan oro No recogió nada Oh, comida Ya Ahora Estoy haciendo La misión dos Que se llama Me da la fuerza Estoy matando Aleatoriamente Todos los enemigos Que están acá Y todos ellos Me cuentan Nomás O sea Son los que están aquí Y acá Me falta uno Y me faltan dos Del otro De los carroñeros Ya Los carroñeros Arponeros Están listos Carruñeros Hay un carroñero Los arponeros Los tengo listos Y tengo otro carroñero Aquí Ya Esa misión Está lista Voy a hacer la otra Por si acaso Y la otra Se encuentra Aquí mismo No tengo idea De dónde ir Ni Dónde está esa cosa Ni siquiera sé Ahí la voy a leer Matar Señor Si pudieras el cristal Unos hombres Cachorro Llegar y romper Cristales azules Después de rayos De cachorro La creciera Llegar Quizás es Ah Aquí está Mi tesoro Tú no robar Tengo que dejarla aquí Tesoro Ya Y acá está El señor de la guerra A él tengo que matarlo Espectacular No sé por qué Maté al dragón Ni siquiera Tiene que matarlo ¿Qué me dan? Una garra Entonces ahora puedo Desoyarlo Me encanta Desoyarlo Y está el cuerpo Que no me da Nada más Encima Ya Se dieron cuenta Que estaba aquí Como en la cima Y en la parte final Así que Es muy fácil Encontrarlo Ahora voy a Entregar las dos misiones Y de hecho El señor de la guerra Me gritaba Mi tesoro Tú no robar a Tartek Y me dijo Tartek y dragón asqueroso Y la más de arte Tú muy tonto O sea Dijo que yo era muy tonta De hecho sí Porque me acabo de pasar Aquí vamos Y entregamos las dos Continuar Elijo cualquiera La más cara Ahí está Bien Ahora soy venerada Bien Y a la fuerza A ver cuánto me va a dar También 3.500 Estoy venerada Estoy a punto De ser exaltada Igual me queda Zorazgo Y ahora Me da Ya Se llama Hora de volver a casa Vuelve al canope Ya Volvemos Quiero revisar Si aún tengo las bolsas Ya Aún puedo Llamar O retirar a Haloth No sé Para qué Todavía Pero ahora tenemos Que volver allá A la parte Como a la agrupación De los orágonos A esta altura Ya siendo Venerada Puedo comprar Algunas cositas Pero El huevito que yo quiero Necesita Que yo sea Exaltada Voy a devolver a casa La entrego La completo Me da 2.500 Ya me está dando menos Ahí está Lafo Y se ve al poblado Camina Moho Y habla con Moodle Cuando llegues Ya Eso queda Por allá Vamos para allá Lafo Muy tierno Me dice Bichos crujientes Delicioso Querer Oh si Estas historias Son What the fuck ¿Qué es esto? Voy llegando No sé a dónde No sé qué parte es esta Qué feo Nunca había venido para acá Ya Está completado Y le entrego a quién Aquí a alguien Víctima Calaver ¡Ah no! Sale ¿Y aquí a quién le entrego? O quizás a nadie ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacan? O quizás se la tengo que entregar A que tengo en la mochila Ya me voy a retirar a Moodle Claro Obvio O sea ya no es a Haloth Es a Moodle Y Tengo que Entregar la misión Que se llamaba El Gorlock Enfadado No sé de dónde sacaron ese nombre Ahí está La completo Ahora ya me está dando 2500 Como les dije Él está dando mi mochila Y la saco Y ya Y me da dos misiones Una sí misma sangre vida Del santuario Camina Moho La acepto Y la otra se llama El Salvador De los Camina Moho Ya Las dos tengo que Me piden cosas La primera sangre vida Me pide 10 fragmentos De sangre vida Eso está Por aquí mismo Y la otra misión También El Salvador Si piérdese Quiere que rescate 6 de las víctimas Camina Moho ¡Ah ya! Estas son las víctimas Imagino que matando Estos Si lo mato Imagino que Compruebo el pulso Usar mis cositas brillantes Hacer tiempo Bueno otra vez Ah ya Concha Ahí está Hablo con ellos Les comprobo el pulso Y ellos Me hablan Ya A este A este lo rescate Y este me dio Un fragmento No sé Por qué Pero Así funciona la misión Vamos a ver Que nos da este Compruebo el pulso Ya Me contó como rescatado Hasta el momento Hasta el momento No me han dado más No me han dado más fragmentos Estoy con Moho todavía Lo odio Ya Ya comprobó el pulso A este Vamos a ver Ya nos contó como rescatado También Mi víctima También como rescatado Vamos Le comprobó el pulso Nuevamente Otro rescatado más Mi abastador Ahí está Víctima Y él como que se muere De hecho Si se muere Me da una concha Ya Y el fragmento Entonces Quizá ahora Como ya los rescate a todos Ahora todos me van a dar Los fragmentos Lo voy a ver Ah ya Diamante Nosotros entregar Cositas brillantes A santuario Nosotros no egoístas ¿Por qué pasar Qué tierno Pensé que sacarlo El fragmento Iba a ser mucho más complicado Igual es tierno Descomprobó el pulso Qué tierno Se mueren El diamante No sé para qué Me van a servir los diamantes Pero Nunca sabe Yo soy demasiado cachorera Así que Me pueden servir En algún momento De la vida Compruebo Acabo de Recién terminar Ya Ah A modo Le puedo entregar Oh no Le puedo entregar Por ese Pero le quiero entregar Las dos juntas La del fragmento Y la otra ¿Por qué no? Aquí tengo dos más Yo no me dan más Acá están los fragmentos Ellos nunca me Nunca debieron haberme dado Los fragmentos Los fragmentos Están por aquí Soy una aprovechadora Una descarada No aproveché de su muerte ¿Qué me dará, eh? Aquí, aquí, aquí Tierra Nunca están de más Bueno, los fragmentos Ahí veo uno Nos faltan tres No Sale Sale Otra víctima ¿Por qué Moodle se tira? Es como Kamikaze No, no me golpeen No, no me golpeen No Falta otro Voy a tomar ese que está ahí Que es el que Es el más alejado Tengo que reconocer Que jamás Había venido para acá Ahí están Ya Le entrego las dos Sangre vida La de los fragmentos Bien 3500 Y le entrego la otra El salvador de los Caminamojo Que también le completo Ya Me da más misiones La carga de un héroe Mata A Arturus Ah Ya Esta misión es la decisiva Dice Tenemos que encontrar al líder De estos no muertos Y matarlo Para asegurarnos De que no hay nadie Que nos vuelva A asusar A esos desgraciados Si mis sospechas Son correctas Estarán alguna parte Del interior Del pilar caído Si Ya Yo sé dónde está Eh Tengo que ver el mapa Mucho más grande El pilar Caído En realidad Ya sabía dónde estaba Yo no me acuerdo Tengo que tomarla Obviamente Y aquí está Me indica que está acá adentro Esta misión es Especial Por así decirla Porque Tengo que entrar aquí Y va a ver Como Va a estar este personaje Si ahí quieran Va a estar este personaje Y él va a tener A uno De corazón frenético Como Con cadena Y va a tener A uno de los oráculos Con cadena Si yo tengo que matar Al Con el que no quiero Seguir la facción Entonces Como yo ahora quiero Ser exaltada Con Con los oráculos Tengo que matar Al del corazón frenético Ya no sé si se entendió mucho Pero les voy a mostrar ahí Cuando Cuando llegue Hace tanto tiempo Tantos años Que no hago Esta misión Que Ojalá me salga bien La primera Porque creo que Hay que dejarlos Porque hay que dejarlos No está No está No está Ahí está Ahí está Ya como les contaba Aquí está Artruis Artruis Ya El inhumano Y aquí tiene Como con hielo Y con cadenas Aquí está El de tribu Corazón frenético A Cepic Que ya lo vimos En el video anterior Y tiene a Haloth Que también lo vimos Ahora Y los tienen En una tumba Los tienen Ahí Congelados Y encadenados Ya Tengo que empezar A matarlo Pero no Tengo que matarlo De todo Y la verdad Es que no me acuerdo Mucho Lo voy a hacer O si no Después Pero no más Para Si creo que Tengo que dejarlo Estoy toda perdida Ya Voy a comenzar No más Y Voy a dejar a este Establecer foco No ya A este Le voy a colocar En focus Porque este es el que quiero matar Y no equivocarme Para matar a Haloth Así que vamos Después Este se pone inmune Y cuando esté inmune Me van a venir a atacar Los otros De hecho no Tengo que matarlo Porque si lo mato No me da Creo que así era La verdad es que no me acuerdo Ahí está Ahí viene Ahí está Cepic Tengo que matar a Cepic ¿Por qué me pegan los dos? No Voy a morir Sí 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 Ahí está Ya Ahí está Me dan una misión Ya La completo Elijo cualquiera Porque no le dan lo mismo 438 Todo va a poner lo mismo Ahí está Ya Ahí está Y ahí Ya Esto era Maté a Cepic Que era el de los Tribu Corazón Frenético Lo maté justo en el momento Que Artruis Estaba inmune Porque tengo que esperar Que esté inmune No puedo llegar Y matarlo al tiro Tengo que esperar un rato Cuando queda como En 50.000 No sé si se dieron cuenta Lo dejé en 50.000 Y Se hizo inmune Y vinieron los dos A atacarme Tanto Haloth Como Cepic Yo maté a Cepic Porque Quiero ser Quiero ser exaltado Con los oráculos Y no con Tribu Corazón Frenético Así que vamos Ya Haloth me da Una misión La completo Y ahora me dice Regresa al cánope Bla 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 Y la tomo Ahí están No es para nada Complicado Aquí mismo dice Artruis Está protegido Porque Él está inmune Debes decidirte rápido Para romper el hechizo Eso significaba Que yo tenía que Decidirme Cual de los dos matar Y como maté a Cepic Haloth me dice No pillarnos Por la espalda Ahora nosotros Hacer daño A no muertos Malos Malos Dice Artruis Hace tiempo Artas monstruos Fuerza Del mismo tipo Quizás tú sigas Su camino Bla 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 La carga Ahora soy honorable Tu reputación Con los oráculos Ha disminuido Quizás le estoy Cuenteando No Estoy segura Que así era Porque Todas estas misiones Que hice Que pasó Y ahora voy a hacer La misión El retorno Del piel seca Amistoso Es que No tiene sentido Haber disminuido De reputación Si ahora Le puedo hacer Misiones a ellos El retorno Completar Lo complete No me dio nada Y Me da una Una diaria Se llama Apaciguar La gran piedra De lluvia Asegúrate Bla 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 Seis tesoros De nuevo He vuelto Después de Investigar mucho De por qué Pasó eso De bajar Tanto de reputación Cuando Maté Al Del tribu Corazón Fenático Con Artruis Que El inhumano En el que estuvimos recién Lo que pasa Es que Es normal Que uno baje De reputación Y uno tiene que ser honorable Con los oráculos Después de terminar eso Es como lo esperable De la misión Así que está bien Pero Me di cuenta Que al llegar aquí Bueno Me dio mucha lata Porque yo quería Comprar el huevo Ahora y ser exaltada Pero Me dicen que Hay Bueno acá en el mapa Como se pueden dar cuenta Y me voy a las misiones De bajo nivel Hay muchas misiones Que son diarias Y que las puedo hacer Todos los días Obviamente Que me van a seguir Permitiendo subir De reputación Con esta facción Así que en eso No hay problema Vamos a ser exaltados En unos Tres Cuatro días Una cosa así Si la hacemos toda Ya soy honorable Pero el problema Y yo creo que Me van a matar Y yo me quiero Matar Es que llego acá Para ver El huevito Que yo quería Y me dice Que necesito ser Venerada Y resulta Que yo ya fui Venerada Antes No sé si se acordaron Que hubo un momento En el que fui venerada Y pude Haber comprado el huevo Pero no lo hice Porque estaba cegada Para ser exaltada Así que les recomiendo Que si ustedes Están haciendo Esta cadena de misiones Y en algún momento Les aparece Que ya son venerados Vengan a comprarlo Además la duración Son siete días En las que el huevo Tiene que fermentar Y es único Así que Solamente pueden tener Uno Y esperar esos siete días Y una vez que los compren Pueden volver Y empezar a Realizar las misiones Que les quedan Para ser exaltados Entonces yo Perdí ya unos cuantos días Al querer ser exaltada Y por no venir A comprar el huevito Que vende Que lo vende Este intendente Así que Eso Ahora Bueno Ya terminé La cadena De las misiones Ahora Resta hacer Estas diarias Y cosas así Pero estas Realmente no tienen Ya ningun Son complicadas Ni nada Ahí está Voy a tomar esta No las voy a mostrar Porque Ya el video Sería demasiado largo Y aparte que Ya les muestro Como Llegar a esta Esta instancia De la cadena Y es como A mitad De camino Para ser exaltados Con esta reputación Es normal No se asusten Si bajan De reputación Como yo Que me asusté mucho Y yo dije ¿Por qué? Perdí todo lo que había hecho Pero no Es normal Así que Aquí voy a Voy a empezar a hacer Algunas Para ver Cómo voy subiendo Y todo Espero que El video Les haya sido De utilidad Recuerden El consejo Si ya Se dieron cuenta Que son venerados Vengan a comprar El huevito Y luego siguen Con la cadena De emisiones Así al menos Lo van a tener antes Y va a poder Fermentar Durante los 7 días Que corresponden Espero que les guste Si tienen alguna duda Dejenlo en los comentarios Voy a estar pendiente Siempre De lo que me comentan Así que Espero que Les haya gustado el video Y nos vemos en otro Chao